Como parte de la oferta con la que se contó en el cuarto foro regional del maguey, productores de diferentes puntos del estado mostraron los avances que han tenido en el aprovechamiento de la planta. Es el caso de José Enrique, quien comercializó un destilado de maguey que trabajan desde hace algunos años, jabones artesanales y fibra de la planta. Luego hacemos destilados, hacemos jabones, extraemos fibra. Como verá, podemos mostrar cómo les enseñamos a producir su propio maguey para que puedan obtener más plantas de una sola planta. Rafael del Razo, quien también ha concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de otros productos, mostró parte de lo que ella realiza en un negocio familiar, como galletas, miel de maguey, entre otros. Nosotros ahorita ya en mente tenemos 10 productos que nosotros ya extraemos a nuestra planta del maguey. Lo difícil anteriormente que nada más era pulque y nada más, ahora nosotros a nuestra planta del maguey, nosotros lo que tratamos es de aprovecharla ya al 100%. Es decir que nuestra planta tarda para dar de 8 a 10 años y lo difícil es que nada más dura dando aguamiel de 4 a 5 meses. Entonces realmente lo que nosotros tratamos es no nomás de que produzca aguamiel, nosotros aprovechar nuestra planta al 100%. Ya que se han concentrado en la producción de diferentes derivados de la planta, ha permitido rebasar fronteras. Estamos haciendo miel de aguamiel, azúcar del aguamiel, un destilado de pulque, estamos haciendo galletas de miel y para ahorita lo fuerte para nosotros es el pulque enlatado. Es el pulque que ahorita nosotros ya estamos en 6 estados de la Unión Americana y lo principal es que realmente en Estados Unidos ya le pusieron la bebida de la nostalgia. ¿Por qué? Porque venden pulque y se acuerdan de sus raíces. Dentro del cuarto foro regional del maguey también se dieron cita expositores de distintos productos típicos de Tlaxcala y artesanos. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.